Este martes se prevén otra vez precipitaciones en forma de nieve en la cota 800 metros. En el resto del archipiélago la lluvia será tormentosa con granizo pequeño y persistente. Las temperaturas se mantendrán en los mismos parámetros de las últimas fechas con mínimas bajo cero en zonas localizadas y máximas que no alcanzarán los 15 grados. Todo ello con vientos persistentes de componente norte-nordeste incluso con intervalos de fuerte. Por ello la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá toda la jornada activada la alerta amarilla por temporal marítimo.